en el municipio de San Carlos al Zatate. Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. En base a los acuerdos que sostuvieron autoridades en el departamento de Santa Rosa por el tema de energía eléctrica y los cortes que precisamente se dieron hace aproximadamente dos meses en algunas comunidades de San Carlos al Zatate, Espino Zapotón, entre otras. Para el efecto nos encontramos reunidos con autoridades del departamento, Policía Nacional Civil, Energuatre, Gobernación Departamental y COCOE de estas cinco comunidades de San Carlos al Zatate que se han visto afectadas por los cortes generalizados de energía eléctrica. Estamos entonces dándole seguimiento a estos acuerdos, esperando contar con el apoyo institucional para que las comunidades no sigan sufriendo con estos cortes que Energuate ha desarrollado en estas comunidades. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.